Palabra de Vida Lectora del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 42 al 46 En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios Esto habría que practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo Un maestro de la ley intervino y le dijo Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros Jesús replicó Hay de ustedes también maestros de la ley que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no las tocan ni con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta fiesta nacional llamado el Día de la Raza y nos congratulamos con todos los hermanos colombianos pidiendo la reconciliación interna en nuestro país por más que pensemos de manera diferente recordamos la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Pilar Patrona de España Aparecida en la actual Zaragoza al apóstol Santiago en los inicios del cristianismo Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy En la misma línea de Evangelios precedentes Jesús se viene en lance en ristre contra la actitud de los fariseos y de los escribas de su tiempo Hay de ustedes es una lamentación de alguna manera donde busca desnudar actitudes acomodadas falsas seguridades religiosas de los fariseos que fungían como hombres espirituales prudentes y buenos De alguna manera quiere mostrar que lo primero no es el impuesto o el diezmo de los cultivos, de las semillas que ellos cultivan sino que lo más importante es practicar el derecho, la justicia y el amor a Dios También se lamenta de los fariseos porque gustan mucho de los asientos de honor en las sinagogas y de que les hagan reverencias por la calle cuando el único importante es Dios y el hombre verdaderamente lleno de Dios tiene una prueba en su corazón que es la vida en humildad Finalmente en una invectiva contra los escribas o maestros de la ley de Sendilga les señala como imponen pesadas cargas legales al pueblo creyente sin que ellos los escribas estén dispuestos a cargar ninguna de esas leyes religiosas o jurídicas que imponen En este sentido Jesús reconoce una profunda ceguera del corazón y hace una invitación a apreciar que es lo esencial de la vida La ley sin el espíritu está vacía La ley sin el espíritu es frío legalismo que en vez de reivindicar al hombre lo puede atropellar Esa es la ceguera del corazón que muchas veces hemos incurrido los seres humanos el nombre justamente de decirnos personas íntegras y cumplidoras de las normativas legales Jesús en muchos casos está siempre el reconocido caso de la ley del Shabbat judío se pone por encima de estas leyes religiosas para indicar que lo primero es el servicio el amor al hombre antes de esclavizarlo de una ley como por ejemplo la del descanso sabático o ley del Shabbat finalmente Jesús nos invita a vivir más en el espíritu antes que en la ley siguiendo de alguna manera la carta del apóstol San Pablo nos dice que los frutos del espíritu son el amor la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí mismos dulces y jugosos frutos del espíritu que nos muestran la libertad gloriosa de los hijos de Dios y nos permiten emanciparnos liberarnos de leyes absurdas de los hombres que oprimen hoy frente a leyes económicas frente a leyes financieras frente a leyes bancarias frente a leyes de servicios públicos frente a leyes laborales hoy el ser humano clama que estas leyes no priman a los hombres que les sirvan y que realicen el ideal de justicia que desde siempre quiso imponer o que desde siempre quiso proponer Jesús en esta tierra que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones dale me gusta y comparte con tus amigos ¡Suscríbete al canal!